de Noticias S.I.N. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S.I.N. el lunes doce de junio. Es un gusto acompañarles, Jessica Hasbun. Y Jamel Canan, feliz de estar de regreso aquí en mi casa, Noticias S.I.N. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones porque a punto de concluir el periodo para que los partidos políticos definan en cuáles niveles se reservarán candidaturas. Miembros del Comité Político del PLD aseguran que la nominación presidencial de su actual precandidato es innegociable, aunque están abiertos a formar un frente opositor a nivel municipal y legislativo para las próximas elecciones. Jaycee Capellano se amplía en directo desde la Casa Nacional del Colectivo Morado. Adelante. Gracias a S.I.S. Pactar Alianzas para las Elecciones Municipales del 2024 puede ser una posibilidad para esta organización. Los miembros del Comité Político dijeron previo a iniciar la reunión que están a favor de crear un frente opositor. Creo que la propia arquitectura electoral permite una alianza parcial, no tiene que ser una alianza total porque el voto de los propios regidores es un voto preferencial. La alianza del partido de la liberación dominicana es con cada uno de sus aspirantes, con cada una de sus aspirantes, pero es sobre todo con el pueblo dominicano. Habrán compañeros que tienen unos criterios, otros tendrán otros, pero todos van enfocados en que entienden que es lo mejor para el partido y para el país. Algunos dejaron claro que la candidatura presidencial no será parte de las posibles alianzas que decidan realizar al concluir el encuentro donde participan 43 de 45 miembros del Comité Político, aunque otros señalaron que se apegarán a la decisión que tomen como organización. Nada que atente en contra ni del partido ni de la candidatura presidencial. En eso estamos claros, creo que todos o la gran mayoría. Según el calendario de la Junta, los partidos tienen hasta el 17 de junio para publicar y comunicar por escrito al órgano comicial. Los cargos son dos posiciones y demarcaciones que corresponden a las reservas de candidaturas. El partido morado se reunió a definir las reservas de candidaturas y las alianzas con otros partidos dos semanas antes del inicio formal de la pre-campaña. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jayce. Y vámonos con otra información. Diputados de diferentes bancadas rechazaron este lunes el reconocimiento político del partido Esperanza Demrocátrica que preside Rampis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Trujillo Molina. Incluso algunos legisladores piden que la Junta Central le revoque el registro. Nuestra compañera Jessica Soriano tiene el reporte desde el Congreso Nacional. Gracias, buenas tardes. Diputados de partidos de izquierda consideran que este reconocimiento de la Junta Central constituye un retroceso total a la democracia, por lo que advierten que velarán para que un descendiente del dictador Rafael Trujillo Molina no llegue a ocupar una posición pública en el país. Nosotros no vamos a permitir que retrotraernos otra vez a la tardanía de Trujillo en la República Dominicana. Eso demuestra que la transición democrática que se dio, que debió de darse en la República Dominicana, fue sencillamente una quimera. Bueno, esa es una situación lamentable que se ha producido, el reconocimiento a una organización que está liderada por una persona que no sólo está relacionado familiarmente a la dictadura, sino que además, como se ha mostrado, tiene un conjunto de procesos judiciales en su contra en territorio norteamericano. Otros legisladores aseguran que aunque el Partido Esperanza Democrática ponga a otro candidato, y mucho menos a Ramfis Trujillo, tendrán la oportunidad de dirigir los destinos del país, por lo que piden a la Junta Central Electoral dejar sin efecto la decisión. Pero la Junta lo hace dentro del ámbito de su facultad, no necesariamente tiene que ser él el candidato, él puede presentar a otra persona de su filiación política como candidato, el que está impedido legalmente de ser candidato ese. No aquí cualquiera que venga a conformar un partido político para promover ideas y visión que van contraria a la costumbre y a nuestra legislación pueda ser aprobada. Esos años fueron muy sangrientos y este país, gracias a Dios y gracias a un grupo de hombres y mujeres que se pusieron los pantalones, pues pudo salir de esa tiranía y entiendo que no le damos un buen ejemplo. En la resolución que otorgó el reconocimiento legal al partido que preside Ramfis, Domínguez Trujillo, el Pleno de la Junta Central Electoral sostiene que los principios y propósitos de esa organización no entra en conflicto con la Constitución ni la Ley 3318 y que los documentos aportados cumplen con los requisitos exigidos. Conforme la Carta Magna, si una persona aspira a presidente o vicepresidente de la República y tiene otra nacionalidad, debe desistir de la misma 10 años antes del proceso eleccionario. Esa es la información que tengo por momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Debido a los frecuentes hechos delictivos y la inseguridad en San Cristóbal, el diputado Edi Montaz solicitó declarar esa provincia en estado de emergencia. El legislador predeísta dijo que el caso más reciente de una maestra que murió días después de recibir un disparo durante un asalto debe mover la rápida acción de las autoridades. También tengo denuncias de los empresarios de diferentes sectores donde están siendo víctimas de extorsión de la policía. Entonces yo hago un llamado al ministro del interior y las autoridades competentes que para eso es que los ciudadanos de San Cristóbal le pagan con sus impuestos o hacen que cada institución de este país tenga un presupuesto. El propio ministro de educación Ángel Hernández pidió a la policía dar con los responsables de la muerte de la profesora Yesenia Rodríguez, cuyo caso ha generado consternación en la comunidad educativa. Las revelaciones de que sólo en lo que va de este año el hospital Salvador Begotier ha atendido a 11 pacientes con alguna mano cercenada, dejar descubierto la violencia y los pleitos con armas blancas. Carolina Oliaga nos tiene el reporte desde ese centro de salud. Buenas tardes, Carolina. Saludo, buenas tardes, así es. Aunque suman 11 los pacientes con amputación de manos asistidos en el hospital Salvador Begotier, el número de personas atendidas con traumas complejos del miembro superior provocadas en hechos violentos asciende a 691 solo en lo que va de año, según el director del departamento de cirugía de este centro de salud. De esos traumas complejos del miembro superior, de esas 36 han sido heridas complejas y 11 amputaciones. Es decir, que de esas 691, 47 han sido trauma de mano. El trauma más frecuente del miembro superior es lesión de punta de dedos. El médico detalló que de las 11 personas lesionadas, 10 son hombres. Pertenecen a las provincias de Santo Domingo, La Romana, Monte Cristi y San Pedro de Macorís. Nosotros hemos tenido casos aquí, en ocasiones anteriores, que hemos reimplantado mano y hemos tenido presencia de grupos que han querido venir a terminar de eliminar el paciente y por eso casi siempre hay que ponerle seguridad. El encargado del departamento del hospital informó que el estudiante que fue agredido a la salida de la escuela en San Pedro de Macorís evoluciona satisfactoriamente, a pesar de que le han realizado cuatro transfusiones de sangre. Pero todo estaba bajo control y esperamos y deseamos que todo continúe así. Hoy se le hizo la última cura y está, estamos muy optimistas con él. El médico asimismo informó que el tiempo en que se le dará de alta al estudiante dependerá de la evolución del paciente. Es la información, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias y precisamente nuestra pregunta de Twitter gira en torno al tema. ¿Cree usted que esta nueva modalidad de cercenar manos es fortuita u obedece a algún código del mundo delictivo local? Recuerde utilizar nuestro hashtag Opina S&N y le pedimos por favor que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. Seguimos con el tema, ya que fue aplazada para este miércoles el conocimiento de solicitud de medidas de coerción contra Juan Manuel Sedano, alias Manguito, señalado como responsable de cesenar la mano izquierda al estudiante. Según nuestro colaborador, Víctor López, la medida fue aplazada en un juzgado de instrucción de San Pedro de Macorís por solicitud de la defensa de Sedano. El Ministerio Público solicita el envío de Sedano a 18 meses de prisión preventiva. Genato Mayor, el juzgado de atención permanente, conoce este lunes la solicitud de medida de coerción en contra del conductor del camión que se estrelló contra un autobús escolar, causando la muerte al chofer de ese vehículo y a dos estudiantes, así como heridas a otra decena de personas. El Ministerio Público pide prisión preventiva contra Ismael Daniel Matos Hernández. Ante el frecuente involucramiento de camiones pesados en los accidentes de tránsito, muchos de ellos mortales, el Infotep en coordinación con Fenatrado ofrece cursos de capacitación para los choferes y exhorta a empresas a enviar a sus conductores para que reciban educación teórica y práctica. Ana Paula González nos tiene la información en directo desde la sede de Fenatrado. Buenas tardes, Ana Paula. Así es, en el transcurso de este año 2023, en más de cinco accidentes de tránsito mortales, han estado involucrados vehículos pesados por la falta de capacitación de choferes que lo manejan, según expresó Rafael Tejada, vocero de la Federación Nacional de Transporte Dominicano. Y ojalá que todas las empresas nos envíen sus choferes aquí a Tecuela, para que sean profesionales. Es para quitar el monte que tenían los camioneros, que eran el terror de la carretera. El Infotep, en conjunto con Fenatrado, crearon un curso de capacitación para choferes, con el objetivo de crear una nueva generación de conductores prudentes en el país, velando tanto la parte teórica, enseñándoles las leyes que deben de seguir y la responsabilidad que conlleva esta labor, como la parte práctica para hacer diestros al volante a la hora de su culminación en el curso. Estar claro de que manejar un equipo articulado, una patana, una guagua de transporte público, es una responsabilidad, ya que las vidas están en las manos del conductor. Estudiantes que llevan meses tomando esta capacitación, dicen su principal motivación a participar es percibir más ingresos mensuales, manejando vehículos pesados, pero a la vez hacerlo de forma correcta. Desde luego, porque según me han dicho, según he escuchado, hay más ingresos y una de las cosas por las que estoy haciendo el curso es por eso. Sí, claro, voy a tener mejor vida, me voy a sentir mejor porque en verdad me gusta también para manejar. Para graduarse de este curso debe tener en el registro 180 clases culminadas y prácticas diarias requeridas. Para formar parte de esta capacitación debe ingresar a la página de FENATRADO o del Infotep para ver la disponibilidad de cupo y proceder a inscribirse. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes. Ana Paula, gracias. Cambiamos de tema. Son velados este lunes los restos de dos estudiantes universitarios que murieron en un accidente de tránsito la madrugada del domingo en la avenida 27 de febrero de Santiago. Rosana y Nicole Guzmán, Amiabia Celis, Chicón, ambas de 20 años, chocaron en contra de una pared cuando se dirigían a Tamboril en compañía de dos hombres luego de salir de un centro de diversión. Tenemos capacidad y recogernos. Y si tomamos lo que sea, no coge un día. Vamos a respetar. Porque tenemos la vida de nosotros en el viejo y no tenemos la de otro que viene. Si tomo, no debo. Y si te tomo, no debo. Los cuerpos serán sepultados esta tarde mientras que sus acompañantes reciben atenciones médicas en un centro médico de Santiago. Y recuerde que puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba sgn24horas, donde encontrará todas nuestras informaciones ampliadas. Y puede encontrarnos también en TikTok. Ahí estamos, sgn24horas. Allí podrá enviarnos sus videos y enterarse de las noticias más importantes del día.